De ser un país de tránsito de drogas, Honduras pasó a convertirse en productor de estos alucinógenos cuyo destino final es el mercado norteamericano, por lo que a diario son cantidades de hectáreas destruidas de plántulas de coca y otras de marihuana en las zonas montañosas. Los efectos le pasan la factura al pueblo. Siete de cada diez muertes violentas son por disputa de territorio de drogas. Producto de las operaciones policiales que se han ejecutado, ya nosotros contabilizamos tres millones cuatrocientos treinta y un mil doce plantas de arbustos de coca que han sido erradicados producto de las operaciones policiales. Hemos también sacado de circulación producto de las operaciones treinta y dos mil trescientos cincuenta puntas de cocaína. Llevamos también destruidas alrededor de casi medio millón de plantas de marihuana que también se han destruido y producto de todas y cada una de las operaciones son más de catorce mil doscientos treinta y dos detenciones por delitos que se han desarrollado en estos ocho meses del año dos mil veintitrés. Hemos ejecutado cuatro mil cuatrocientas órdenes de captura. Esto representa también un incremento del diecisiete por ciento en relación a las órdenes de captura ejecutados en el año dos mil veintidós producto de estas operaciones. Hemos decomisado tres mil doscientas treinta y seis armas de juego solo en este año dos mil veintitrés. Si se contabiliza lo incautado, solo en bienes muebles e inmuebles van más de veintinueve millones de lempiras y unos diez millones de dólares en precursores, por lo que la policía ya identificó a los promotores de este mercado. Mire, en lo que va del año, como bien le había comentado, se han desarticulado diecisiete estructuras o bandas criminales. Eso representa una detención de trescientas, de más de trescientas personas que han sido puestas a la orden de los juzgados. Nosotros hacemos una valoración que las estructuras criminales han dejado de percibir más de doscientos millones en este combate de la lucha contra el narcotráfico y microtráfico, ya que las incautaciones que ha estado realizando la Policía Nacional son bastante importantísimas para nosotros, ya que hemos logrado incautar más de quinientos once kilogramos de colhidrato de cocaína, hemos decomisado más de dos mil quinientas libras de marihuana a estas estructuras criminales y un sinnúmero de microtráfico, como ser las puntas, bolsitas de cocaína, crack. Todas esas incautaciones que la policía hace es un golpe duro. Sin embargo, hay acciones combinadas con el ejército, lo que va dejando buenos resultados en el país. Hoy, como se ha visto lo oneroso y lo que genera esta narcotividad, pues muchos ya están prácticamente cultivándola en el país y no solamente en terrenos privados. Hoy, para evitar que haya incautaciones y después vengan requerimientos hacia los dueños de los predios, están utilizando los lugares inhóspitos, las reservas biológicas, particularmente en los departamentos de Colón o Lancho, el paraíso y, gracias a Dios, eso pues se ha puesto en evidencia ya que entre las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional se han encontrado más de ocho millones de plántulas de hoja de coca y eso pues ya pone en antecedente que la narcoactividad, desde el punto de vista de su producción, se está dando en el territorio nacional. Lastimosamente, perdimos a Honduras por el negocio que revolucionó al mundo, la droga. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.